les voy a mostrar uno de los libros de aventuras animales libros con pop-up o figuras 3d como lo quieran llamar son realmente simples y bellos porque cuando se despliegan además de que el texto es imprenta mayúscula las figuras parecen salir del libro que es la característica principal de los pop-up y son realmente muy divertidas las imágenes en el caso de este que les estoy mostrando es el título peligro en la jungla